Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo desactivar el pin de Place en un dispositivo, puesto que esto habría que hacerlo en todos los dispositivos si tenemos alguno que estemos usando constantemente y sea seguro que sólo lo estemos nosotros manipulando, pues sería conveniente quitar el pin, o al menos eso pienso. Es bastante fácil aunque está un tanto expandida la opción. Para quitar el pin vamos a entrar a Place. Tenemos que poner primero el pin. Esto hay que aclarar que no es sólo independiente para cada dispositivo sino para cada navegador, puesto que si en un dispositivo tenemos varios navegadores en cada navegador que utilicemos Place, esta configuración habría que hacerla. Sin alguno de ellos no queremos estar introduciendo el pin constantemente. Vamos a ir a la herramienta de opciones o ajustes como dice aquí. En el panel de opciones de la izquierda ubicaremos Place Web. Haremos clic en general. La casilla que tenemos que marcar es la de Iniciar sesión automáticamente. Este navegador sí quedará grabado en las opciones de Place. No se olvide guardar los cambios. Es algo importante si no, no tendrá efecto esto que estamos haciendo. Nada más, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.